...encuentro de una expareja en un avión, Michael Roldán, cuéntamelo todo. ...porque es una expareja de una relación que nosotros mismos conocimos. ¡Opale! Y más en algún momento acá en Internet nos comentamos. Y me van a creer que las vueltas de la vida y Diosito guionista... ...se encontraron arriba del avión, se encontraron un avión acá en Chilito, ...en nuestro país, se encontraron, se miraron. ¿Y qué habrá sucedido entre ellos? Con Ricardo Montal. Solo les puedo contar que hay imágenes que avalan el encuentro de esta expareja. Será una expareja que terminó bien, terminó mal, se tomaron ellos las fotos, los paparasearon, se los contamos todos, todos, todos. Ahora, vamos. De regreso una pequeña... ¡No, no, 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 no. ¡No se cambie, por favor! Y nuestros ojos, ya volvemos. ¡Ah, uh, uh, uh! Oye, de vuelta para hablar de un inesperado encuentro. Ambos, déjenme contarles que se subieron cada uno por su parte. Ambos dos. Acá en Santiago, ambos dos anteriores. Cada uno por sus lados se sube acá en Santiago. Se suben, se suben. Y de repente me van a creer que el asiento de él estaba atrasito del asiento de... y cuando más cerca no pueden estar para mí que una pregunta estaba acompañado a la pregunta él estaba solo ella ella no estaba sola estaba acompañada de un hombre es ese hombre el primero en subir una imagen a las redes sociales estaba acompañada de el sapo de los reality algo así porque es una cosa así que no era y no sé si a él le va a gustar que lo traten como para la pierna quien estaba atrás el hombre porque si es jara y está atrás de ese viaje aproximadamente dos meses yo creo hablamos fuerte de ellos dos una pareja sobre todo ella nati querida en un momento ella fue al baño y no había confort y el joven le llevó es una relación sin fronteras mira la tijería qué buena pregunta y además combinados que andamos hoy sin expectativas sin expectativas una relación nati quería efectivamente que no conoce fronteras tengo una pregunta ambos dos anteriores se hacen queridos en nuestro país pero ambos dos anteriores son extranjeros a otra pregunta michael robert pregunta jefecito rafael de esta ex pareja en un gesto romántico le habrá regalado sus frutos secos esos que te dan en el avión a la mujer o viajar en la línea low cost que no te da nada para comer no te venden ahora buena pregunta pero no los frutos secos el alfajor se los regaló oye esa línea low cost te vendete y se va a querer bebida va a querer bebida ya 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 no está bien ya no está bien porque es por si tienes una que viaja no a llenarte la guapa o come en tu casa un par de un par de dientes pero que hace que te da barata entonces tenemos ya pero salgamos de ahí más allá Santiago Antofagasta llegan el te encuentro Santiago Antofagasta Ah, no le había dicho Santiago Antofagasta Se suben, él estaba en el asiento de atrás Es pareja extranjera Y el hombre, pareja extranjera Ella amada máximo por la gente Por ti amiga en tu casa Él solo Ella acompañada Acompañada de otro hombre Y es ese hombre Quien les toma una fotografía Se incluye en la fotografía Y la suba a las redes sociales La pareja Que tuvo un poco común encuentro Arriba de un avión Estamos hablando de ¿Qué fue? No, no, como Leandro, Pela y Gala No, cerremos por fuera Muchas gracias por ver el programa Queremos decirle a Roberto Que su sección estuvo excelente Pero lamentablemente ha sido despedido Señoras y señores Por favor no se cambien de canal Recuerden En el otro canal te engañan Los chilenos ya competieron Sigue pegado en la red Soy la voz en off Imagíname esto Oye, cuando les contaba Que ella Esa es una instantánea Pero antes estuve otra Y cuando les contaba Que Gala Andaba acompañada de un hombre ¿Ya? No les interesa saber quién era Sí Había un tercero entonces Sí, por eso es lo que yo quiero saber No es esa la Mira, se ve como la El pelo me parece Estamos hablando de Creo que soy yo No, suro solar El manager de la gala andaba Era el tercero que estaba Pero los vemos muy cerquitas Muy acatilados Como en una buena relación Una buena onda Totalmente Ellos no terminaron A ver Yo Seamos bien honestos Seamos bien honestos Alrededor de este término Hay más cagüines que la CTM Hay un montón de cagüines ¿Por qué había cagüines? ¿En serio? Pero cuéntanos ¿Cómo nos venimos acá? Pero es que yo no sé Si Gepesito autorizará a contar Porque es el nivel de cagüines Como un poquito Perdón Perdón ¿Qué te pasa? Con el respectivo respeto Hacia el público Y al horario de protección al menor Tú puedes contar lo que quieras Michael Ronald Ex-Guauito ¿A qué vinimos Si no iba a contar Pero tengo una uva Debo leer el lápiz Si Si ¿Fijas sueldo? Viendo la primera foto No sé si la podemos ver El vuelo estaba sobrevendido Porque está como Están los dos en el mismo asiento No, no Hay una buena onda A ver Pero yo Quido con mi amiga No me saco esa foto de buena onda Pero me encantaría Eso es otra cosa Hay que decir que Ellos Ellos terminaron Ellos terminaron Muy en buena onda ¿Ya? Ellos terminaron Muy en buena onda Creo que hay Entre ellos Una conexión Simpática Que se yo No tienen No tienen Unos recelos De hecho Es duro Quien sube la foto Como inesperado Encuentro de gala Con Leandro Ahora ya subimos Quien era el hombre Que estaba conmigo Ahí sí Pos uno solar Pero Yo no entendí Lo que me dijiste Te cuento uno De los cagüines Pero que es a nivel De rumbo Solamente te estamos Diciendo que Tenga la altura de mira No sé Por la hora En fin Nada más Hoy prefiero dejarlo Hoy prefiero dejarlo Para mañana Entonces Conversarlo Con el Tepetito Es que hay un cagüino Que nos dejemos votando esto Porque Michael ¿Cómo? Involucra un integrante De la familia De uno de ellos Leandro Tiene que ver con El hermano El hermano Ahí está Lista ¿Tú también ¿Habías escuchado algo? No, nada Yo no he dicho nada Yo no he dicho nada Ah, pero algo que involucra A un familiar O sea, sería una historia Que nosotros En algún momento Hemos conocido Pero con otras personas A ver Palomas blancas Yo no he dicho nada Yo tampoco Creo que ustedes Están Hábiles para entender Entre líneas Pero hay un cagüín Yo insisto Yo insisto Se habla de que ellos Terminaron muy bien Pero hay un cagüín Que hace rato Anda dando vueltas Y que Anda dando vueltas De ciertos integrantes O ex integrantes De volverías con tu ex Ojo ahí Sobre todo de una mujer No me pidan quién Que habla De que efectivamente Hay un familiar ¿Saben qué? Me aburrí Les voy a contar el cagüín Como dice Cata Es que la voz Es ambigua Y vos Toniturra Continuamos Vamos A ver Este cagüín Que insisto Sale De la boca De varios ex Volverías con tu ex Es más Hay una mujer No voy a decir el nombre Pero hay una mujer Participante polémica De volverías con tu ex No es Soriana No es Soriana Ya Que ella A varios cercanos Se lo ha confirmado Le ha dicho Yo sé que esta historia Fue así A mí no me consta Sí, pero ¿cuál es la historia? La historia Diz Claro Como después me retan a mí No te retan a ti La historia habla De que la relación Entre Leandro Pena Y Gala Habría finalizado Porque Gala Habría Se habría fijado En el hermano Elio Epa Epa ¿Estás seguro? No Oye, pero ¿Podría romper una familia? No Estamos hablando De un cagüín Que viene Desde volverías Con tu ex Que a mí me encantaría Saber de dónde Lo escuchó Osvaldo Porque Osvaldo Claramente lo conocía Sí Osvaldo Tira el teléfono Si quiero La fuente La fuente Mía La fuente Pero tú no escuchaste Lo mismo Porque no Con tu ex Déjame preguntarle Al jefecito Más lindo De la televisión ¿Qué opina este cagüín Michael Y dos que iba a cortarlo ¿Qué te hicieron Que viene este cagüín? No, ya escuchamos ¿Qué te estás despedido? Bueno, ahí está La opinión del jefe Michael Por contar este cagüín Que puede romper Me he recibido Con mi alfajor Espera a la Jenny Hijo que asumíamos todo Me imagino que también Hicimos siempre Que era un cagüín Sí Y en segundo lugar Si fuera real Ese cagüín Es difícil Que Leandro Contara De cantar buena onda O sea Si hubiese algo De verdad En eso Yo estaría De que te pica Hemos conocido Esa historia La emoción real Entre Gala y Leandro Porque claramente Si fuera emoción real Hubo amor Entre Gala y Leandro Que ella se hubiese Del supuesto Que salió con el hermano Probablemente le molestaría O no hubo ninguna relación Entre ellos O quizás Nunca pinchó con el hermano Y eso nunca hubo Qué buen punto El de la natividad Ahora, si es verdad Claramente uno no manda A donde va el corazón A donde va el amor A donde va el amor Cuando sea Cuando se esconde Tenemos un contacto Oye, Michael Podemos conocer Oye, oye tú Oye, oye A vos te hablo ¿Puedes conocer al hermano De Leandro, por favor? En tu estadía Acá hemos hecho notas De Leandro Que subes al proyecto Mira, el hermano De Leandro Recordemos que Tuvo una relación Con Flavia ¿Se acuerdan? Te amo Una vez con el Guille Y Flavia termina Su relación con Joaquín Por estar con Guillermo De hecho, es más Guillermo me reconoció Que Flavia Que Flavia le había puesto El gorro a Joaquín Con Guillermo En esa época El mismo Guillermo Lo reconoció Con respecto a lo que decía La casa En el Instagram De Leandro Gala También a ensayar La competencia Antes de la final Y se tomó fotos Con el hermano Con Leandro Y de hecho En su Instagram Están ¿Cómo se llama el hermano? Guillermo Guillermo Espérate Espérate Así por ser No es por ser Meteta ¿Será este o no? ¿Será este En Instagram? ¿Él es? Guión bajo 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 No sé No sé La verdad Leandro Pena Mira a tu casa Para conocer tu hermano Ya No te pongas Tampoco ¿Qué más rico que Leandro? O maldito ¿De dónde te llegó a ti? O que escuchaste tú ¿Cómo es dicho? Yo escuché la misma Historia que contó Mike Carton Exactamente igual Relatado tal cual Por Mike Carton Es lo mismo que escuché yo Son los rumores que están Con ex chicos reality Que andan comentando Este tipo de cosas Porque uno se entera La pasada Y ahí uno tiene que andar Dios y con En la vida Y aquí estoy Poniendo la cara Y ahí me enteré Y me gusta esa pregunta Y hagan otra pregunta Oye El Instagram Es guión bajo Guión bajo Guión bajo Con doble N Guión bajo Mueves Este es el Instagram De ser Como le dice La voz en la persona Que eso era correcto Aunque me da la impresión Que son dos guiones bajos Porque la línea es más larga ¿Sí? Ah Es que yo Guión bajo Guión bajo Puede ser Yo todo cortito Esas cuentas que inventan Guión bajo Arroba Guión bajo 81 Nuestro público Está opinando Acerca del golpe Periodístico Valorzolosa Tamara Quezada Nos escribe Qué bella es Gala Y Leandro Muy rico No tanto como Guaguito Saludos Es Michael Por favor Saludos a todos Gracias Gracias ¿Qué se hace cuando uno Ale Está como que tuvo onda Con un hermano Y le gusta el otro ¿Cómo maneja esa cuestión? No sé cómo se maneja Cómo se maneja un avión No es tan fácil Pero por ejemplo En este caso no me parece tan grave Porque también ellos tampoco tuvieron Nunca nada en serio Realmente dijeron siempre Que era como algo Mientras Para acompañarse Para llegar a la final Para llegar a la final Para acompañarse Para la tele Para acompañarse Había buena onda y todo Pero un poco para la tele Pero si los amigos son para eso Para acompañarse en los momentos difíciles Cuando uno necesita Un cuadradito Independiente No piernes ¿Qué tipo de amigos estamos hablando? Si hubo una relación Con el hermano Vemos que no hay No hay daño a tercera En esto Claramente Porque están ahí Compartiendo en el avión En cima Abrazadito O sea aquí No hubo daño a nadie No hubo pecado Oye pero es más rico Leandro que el hermano Lo acabo de decir Más rico leandrito